Fede Cámaras Carabobo anunció que no participará en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente por inconstitucional. Las distintas cámaras que conforman Fede Cámaras Carabobo suscribieron un documento rechazando la convocatoria a Constituyente, considerando la violación de la Constitución por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, como acciones con el desconocimiento y usurpación de la Asamblea Nacional, la aplicación del Plan Zamora y los tribunales militares. Además del intento de imponer este proceso de manera inconsulta y con bases comiciales inconstitucionales. Podemos avalar algo inconstitucional en principio. Y segundo, tenemos plena confianza, absoluta confianza en la fuerza de la ciudadanía consciente de que esto es una violación al hilo constitucional que va a hacer todos los mecanismos pertinentes y expuestos en la Constitución de 1999 para impedir que esto se lleve a cabo. El representante del sector empresarial en Carabobo considera que el nuevo sistema de cambio es una devaluación oficial de la moneda extranjera. Todos estos pagos que se hacen en moneda americana convertidas en bolívares al Estado van a ser ahora calculados al dólar que está, al precio del dólar que tiene esa subasta. Fede Cámara se informó que el balance de las pérdidas a producto de los robos y destrozos registrados a principios de mes fue de aproximadamente 25 millones de dólares.